Hoy les traigo una aplicación muy parecida a Golf Fit, es para Android. Se llama Mini Golf Kim y lo puedes encontrar en la Play Store. El juego pesa casi 100 MB. El juego es 100% online, pero muy pronto también van a poner el modo offline, o sea que vas a poder jugar sin necesidad de tener internet, dercángenlo y pruébenlo, les vuelvo a recordar que está en Play Store, muchas gracias por ver el video.